Música Quiero piedras por la calle Hay quien le da, primito mío, que perdone Hay quien le da, primito mío, que perdone Tengo mi cabeza loca de puras calidaciones Tengo mi cabeza loca de puras calidaciones Ay, que te quiero y te quiero y te quiero Sin interés de ningún dinero Sin interés de ningún dinero Música 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 Gracias.